¿Qué es la experiencia novedosa? Es una experiencia muy dinámica, lúdica, desde luego, no es nada estricto, hemos trabajado partes de gramática, de conversación, comprensión y expresión tanto oral como escrita porque tienen que buscar información relacionada con los temas que les interesen y hemos tratado de todo, no solamente temas sino metodologías, también distintos recursos, búsqueda en internet, vídeos que hemos visto también, bueno, de aquí, de allá, de todo un poco. Al principio son bastante expectantes, querían saber de qué era el tema, era algo nuevo para ellos también, para todos en realidad y yo creo que la valoración al final es bastante positiva, yo los he visto muy, como te dije antes, motivados, alegres y esa es la idea, que participen, que quieran hacerlo. Bueno, empiezan por proyectos en realidad, en base a un tema son ellos los que empiezan a investigar sobre el tema, buscar información, leer, como dije anteriormente, distintos recursos didácticos que son los que sirven para la base del conocimiento y después en parte de estructura gramatical tienen que tener, o sea, vamos poco a poco trabajando sobre una base del idioma. Bueno, sí, por supuesto pierden el miedo escénico, por decirlo de alguna manera, se ven mucho más libres a la hora de expresarse, de preguntar, ya no es una cuestión de estructura sino también de naturalidad. Muchas veces los ves improvisando, no es que se han aprendido un texto, entonces eso siempre motiva la parte de expresión oral. Ya estamos muy expuestos al tema de la globalización también, el inglés como idioma universal, entonces en canciones, películas, vídeos, inglés, estamos rodeados de ello.